Madridistas, bienvenidos a la Copa del Rey, bienvenidos a los 16avos de la Copa del Rey Juvenil. Primera ronda, primer paso para el equipo de Álvaro Arbeloa. Aquel día el rayo, pero esto es distinto, esta es la Copa, aquí los errores se pagan. Partido único, eliminatoria, partido único. Uno va a pasar, otro se va a ir para casa. Torneo precioso porque se va a jugar en dos meses todas las rondas hasta la Final Four y la final. Para conocer quién son esos 22 protagonistas, tanto el once del Real Madrid como el once del rayo Vallecano. ¿Con qué sale el míster? ¿Con qué sale Álvaro Arbeloa? Con Piñeiro en portería, línea de cuatro para Jiménez, Jacobo, Serrano y Yussi. Por delante la sala de máquinas, Chema escoltado por Manuel Ángel y César Palacios. La derecha para Paul, la izquierda para Borges. Formando parte de una línea de cinco en defensa con Marco, Joan Robles, Iván y Torres. Por delante, medio del campo para Nieto y Esteban, enganchando Iker, en punta para el gol Becerra y Ninte. Eso es, cuidado con este chico, con Ninte Nater, entre los dos equipos, dos goles de Gonzalo y uno de Nico, por cierto. Y un Madrid que sale con lo habitual, sin Nico Paz, es verdad, por esa cita con el Castilla, en esa victoria del Castilla ante Algeciras, de la que ha sido partícipe desde el inicio. Pero con César Palacios, que últimamente viene jugando en la línea de arriba, se vuelve a incluso estar en su posición habitual. Vamos a por todo. Por cierto, se han jugado muchos partidos. Tenemos al Alavés, tenemos al Antihuoco, que ha eliminado la Real Sociedad ya. Tenemos al Betis, que la ha ganado. Vamos a ver, porque está en racha. Es difícil que Gonzalo García no marque un gol. Máximo goleador del equipo esta temporada, con 16 tantos entre las dos. Ojo, que mira, recupera a César. ¡Qué paradón de Mario! Evitando, cerrando las puertas. Le ha prohibido el paso. La recupera muy, muy arriba de nuevo el Real Madrid. Ahí está una seña de identidad del equipo de Arbel. Tocando para César Palacios. Despliega de nuevo las alas. Amarilla. Amarilla. Ahora llegó muy tarde. Llegó, llegó muy tarde Marco. Muy clara. Amarilla sobre Marco. Sí, lo hizo muy bien el Madrid a la contra. Muy buena, muy buena la ayuda de Yussi. A Jacobo y a Manu Serrano en esa pelea por Ninte, que había utilizado muy bien el cuerpo para guardar la posición. Este, como aquí César, con ese toque de primeras quería lanzar. Estaba ya Borja preparado por la izquierda. Todos están comprometidos. Los de arriba, los del medio, los de atrás. Fíjate la ayuda de Gonzalo para que no pudiera progresar el Real Madrid a Cano. Cuidado, Marco de la silla, que se la está jugando. Marco se la está jugando. Se la va a Borja ahí. Y dice, y todo lo que tú quieras. Pero llega muy tarde y el pisotón es amarilla. Sí, sí, sí. Le tendrá que haber ido a la calle, Marco. Sí, sí, es una imprudencia de Marco. No tiene posibilidad de jugar el balón. Mide muy mal. Bueno, la jugada es extraordinaria. Muy buen romo de Chema porque era peligroso porque el rayo salía a la contra muy bien desplegado. Chema está espectacular. El balón de David es increíble y el remate de Gonzalo como siempre. Es que Mario está inspirado. Más daño le ha tenido que hacer a Gonzalo que le saquen eso, porque mira. Qué parada, qué mano ha sacado. La parada es brutal. Son yo creo los tres más fuertes del Real Madrid que pueden buscar este correo. Sobre todo con el centro de David Jiménez que la cuelga tensa. Segundo palo. Oye, que hay ahí. Qué ha pasado ahí, que Chema se queja. ¿Qué ha sido eso? Chema se queja porque hay una especie de placaje directamente. Vamos a ver. Porque ahí estaba el centro de David Jiménez. Bueno, ha habido desde el suelo ahí. Desde el César para Borja. Borja, el canario tocando de nuevo para Chema. Zona de creación. Aparece, cómo no. Manuel Ángel. Manuel Ángel con el taco de primeras. Qué jugada Manuel Ángel. A las manos de Mario. Muy atento. Muy vivo el portero del Rayo. Zona que se está quedando un poquito más atrás junto a Chema. Casi en paralelo organizando y distribuyendo los ataques del Real Madrid. Esa línea de Paul en el balón parado siempre puede aparecer y siempre puede hacer daño. Hay que evitar esas acciones a balón parado. Y Marco en la región se la ha jugado. Y Marco. Claro, se lo está pidiendo todo el mundo. Chema le dice que otra. Le dijo ninguna más. Pues hay otra que vuelve a cortar un contragolpe. Hay una acción. Al descanso Mario Otero. Fíjate. Una obstrucción muy clara. Se pone en el medio de su camino. Manuel Ángel. Manuel Ángel a la frontal. Paul. El balón que queda suelto. Gonzalo de nuevo frontal del área. Es un ataque continuo. El centro lateral. Jacobo César. Fuera. Qué bien. Valacios. La jugada larga, 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 larga. Prácticamente de lado a lado el Real Madrid. Está Manuel Ángel por la izquierda. Gonzalo por la derecha. César llegando al otro. La Chema cargando el punto de penalti. Todo el mundo está en todos los sitios. Y eso es lo que dificulta. Le quedó el balón a César. Se le quedó un poco arriba. Y fíjate. Jacobo de delantero. O sea, falta Diego Piñeiro en imagen. Cuidado ya porque dices hasta dónde tengo que arriesgar. Porque ahora me hacen un gol y cuidado. Luego en la prórroga vuelves a tener media hora. O sea, son dinámicas mentales que cambian. Ojo, que ahí va el Madrid que sale bien. Que sale rápido. Viene César. Pero otra vez. Pero bueno. Pero otra vez. Pero otra vez de César Palacios. Salida en tromba del equipo de Álvaro Arbeloa. De nuevo el de Soria. De nuevo César. Que ve cómo saca una manopla. Y nos veremos en los próximos años. El que viene es César. César que golpeaba ese balón sobre la frontal del área. El rechace. Quedó suelto. Lo quería. De nuevo Borja. Pues vamos a ver. A mí me parece que llega antes Borja. Me parece que llega antes Borja Alonso. Marco llega tarde. Y me parece que es penalti. Fíjate, Paul Tenorio. Va a llegar antes Borja. Y lo arrolla. Marco. Es que es penalti. Sí, es penalti. Es que es penalti. Prolongada. Ese balón Yussi. Para la carrera de Borja. Borja en la diagonal. Más de Borja. Borja, Borja, Borja. Al suelo Borja. Falta. Otra de Marco. Falta sobre Borja. Y bueno, libra la tarjeta otra vez. Esta no era de tarjeta. Es decirle, ese balón tiene, tiene que besar las mallas. Ahí está David Jiménez. Le pega. Bueno, bueno, Mario. Otra vez. Pero bueno, Mario. Otra vez, Mario. Evita el gol de David Jiménez. La verdad es que está muy seguro. Muy buena estirada. El tiro de David puede jugar en contra del Rayo. Que ya está desgastado esa primera parte. Donde el Madrid le ha hecho correr. Le ha hecho sufrir. Vamos a ver el centro que vuela. Ese balón. Segundo palo. De nuevo saca los puños el Mario. La coloca de nuevo César. Chema arriba. Una instancia. Ahora remató Chema. Buena salida de Mario. Mete el puño. Un balón que le iba a sobrepasar. Porque el viento no solo contra el Madrid, sino también bastante lateral. En esa dirección de derecha a izquierda al ataque el Madrid. 73, rompía por dentro. Ahora Mesonero. Mesonero hacia el base balón. No hay fuera de juego. Meso, 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 Meso. Meso, 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 Meso. El palo. Gol. De David Jiménez. Apareció de nuevo Mesonero. Sale hasta ahí Diego Piñeiro porque sabe de la importancia de este gol. Al espacio rompe el recién incorporado. Rompe Meso en su utilidad. La pica con calidad. Llega, llega el palo. Se estrella contra el palo cuando parecía que la mala fortuna estaba en contra del Real Madrid. Aparece por ahí David Jiménez. Y dice que ese balón va para adentro. Que ese balón va para adentro. Marca el primero. El Real Madrid lo marca. David Jiménez. 1-0. Bueno, creo que es Manuel Ángel el último pase. El desmarque de Meso es muy bueno. El pase del sevillano. Fantástico entre líneas. Entre los dos centrales. ¿Bromas? No, te iba a decir que sí que es cierto que ha parado. Pero no, que viene el Real Madrid. Que viene, que viene, que viene. Que viene, no, Paul. Falta, falta, falta. Falta sobre Manuel Ángel. Falta. Peligrosísima a favor del Real Madrid. Sí. ¿Cómo ha desatascado Manuel Ángel ese pase de tiralí? Villano hoy jugando más lejos de portería. Pero, pero, ¿cómo te puede hacer daño desde cualquier parte? Es verdad. Es verdad dura. Sí, han estado muy encima de él. Ellos saben del peligro de... Vamos con la falta que es muy, muy, muy peligrosa a favor ahora del Rayo Vallecano. Que se acerca en esta acción a balón parado. Ojo, el envío es bueno. Segundo palo. El remate se marcha de... Tras una serie de rechaces, una serie prácticamente disparos que terminaron mejor. Arbeloa para avanzar, para dar un pasito más en este inicio del camino. Que empezamos, que damos el pistoletazo de salida hoy. Ojo, la prolongación. Se puede quedar ese balón muerto dentro del área. ¡Ay, ay, 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 ay! A Yussi, lo que acaba de evitar Yussi, que se ha podido hacer muchísimo daño. Se ha podido hacer, se juega el físico por el Real Madrid Yussi para evitar el empate del Rayo. Bueno, impresionante. Cómo se ha envenenado en una jugada donde parecía que no iba a pasar nada. Hace más imprevisible lo que puede ocurrir dentro del área. Fíjate, aquí parece que está la situación controlada. Cada vez va a meter el cuerpo. Acelera al jugador del Rayo. Bate a Diego y Yussi está espectacular metiendo y jugada. Y ahí está. Y el grito de todos y cada uno de los futbolistas es el grito de todos y cada uno de los miembros de la plantilla de este hombre, también de Álvaro Arbeloa, que se ha clasificado, Paul Tenorio, a los octavos. Parcar ese único tanto con el que llegamos a los octavos de final. Muchas gracias, Paul Tenorio. A ti y chao. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.